Amigos, vengo a cantarles el historial de un caballo de la cuadra de Don Beto. El palaz muy afamado, un alazán muy bonito, de padres americanos. Diez carreras ha corrido y de esas ocho ha ganado. En la pista del tejano, una... ...una... ¡Gracias! 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 Toma de nuevo en la frente 1...2...3...4...5...6...7...8...9... ¡Gracias! Voy a cantar un corrido para el gusto de la gente De un alazán muy bonito, tiene una raya en la frente También una pata blanca, Javier reina es su jinete La cuadra HP Barajas un día le lanzaba un reto Rale y José Cruz González lo aceptaron al momento Porque saben que el caballo es más rápido que el viento Al pasearnos en la pista se corrieron las apuestas La hierba estaba morida daban besos así Pero se quedó muy lejos cuando cruzaron la meta Los hermanos y los González acertaron la revancha Habían cambiado la fecha, un cuadrache de baraja Se quedó muy lejos cuando vieron la ventaja ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!